¡Ey! Mira, tenemos una conversación con Fran Seara, esta tarde. Para que nos actualices, ¿qué está pasando? ¿Cuáles fueron los resultados de ese viaje de promoción? Ha sido maravilloso porque... ¿Cómo surge el contacto? ¿Quién está abriendo la trocha para ustedes? Mira, hemos tenido puntos clave y personas clave. En España definitivamente a Pavel le voy a agradecer de por vida haberme presentado a Luis, a mi promotora en España. En Argentina, Marcelo Bocha, que se acerca, que tiene una compañía de relaciones públicas y fue también maravilloso. Hicimos un contacto con algunos artistas grandes de allá, Valeria Lynch, que va a hacer un dúo conmigo el año que viene. ¿Quién? ¿Qué? Ay, sí, 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 sí. Yo estoy feliz, feliz, feliz. O sea, espera, 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 espera. Eso no se dice así, Fran. Marcelino, búscate a Valeria Lynch para que quienes no conocen a Valeria Lynch tengan una idea más o menos, más o menos, de quién es la señora. Viva de Argentina, la cantante. ¿Pero qué va a pasar contigo con Valeria Lynch? Un dueto vamos a hacer. ¿Tú haces un dueto para un tema de ella? Ella va a hacer un tema mío, vamos a hacer un tema mío juntos. ¿Cómo llegas a donde Valeria Lynch? Por Marcelo. Mira, tenemos una conversación con Fran Seara esta tarde. Para que nos actualices, ¿qué está pasando? ¿Cuáles fueron los resultados de ese viaje de promoción? Ha sido maravilloso porque... ¿Cómo surge el contacto? ¿Quién está abriendo la trocha para ustedes? Mira, hemos tenido puntos clave y personas clave. En España, definitivamente, a Pavel, le voy a agradecer de por vida haberme presentado a Luis, a mi promotora en España. En Argentina, Marcelo Bocha, que se acerca, que tiene una compañía de relaciones públicas allá y fue también maravilloso. Hicimos unos contactos con algunos artistas grandes de allá, Valeria Lynch, que va a hacer un dúo conmigo el año que viene. ¿Quién? ¿Qué? Ay, sí, 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 sí. Yo estoy feliz, feliz, feliz. O sea, espera, 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 espera. Eso no se dice así, Frank. Marcelino, búscate a Valeria Lynch para que quienes no conocen a Valeria Lynch tengan una idea más o menos, más o menos, de quién es la señora. Es la diva de Argentina, la cantante. Pero, ¿qué va a pasar contigo con Valeria Lynch? Un dueto vamos a hacer. ¿Tú haces un dueto para un tema de ella? Ella va a hacer un tema mío, vamos a hacer un tema mío juntos. ¿Cómo llegas donde Valeria Lynch? Por Marcelo. Marcelo, pues, también trabaja con ella y de alguna forma nos conocimos y hicimos click inmediatamente. Yo quiero que tú lo veas el videíto bailando el tucutú y cantándolo y todo. Sí, yo sí lo vi. Eso sí lo vi. Un personaje. Sí, eso lo vi. Un personaje buenísimo. Y tenemos planes de hacer cosas juntos en vivo. Y este año en el teatro y también en la música ha sido un año como muy, muy bendecido. Sí, sí. Esa es la palabra. Sí. Muy bendecido. Pero un musical, ¿en dónde? Yo estoy escribiendo... Oigan a Valeria Lynch y después hablamos. Oigan, ¿con quién es que el señor va a hacer un dúo? Oigan bien. Oigan bien. Esa es con gente que va a hacer un día. Adorada esa mujer allá. Con ella, nada más y nada menos. Y bueno, y la vamos a traer también muy pronto. O sea, que para el año que viene la voy a ver por aquí. Sí, porque ella tiene mucho tiempo que la viene. Que no viene y está loca por venir. Y el musical, Fran, explícame eso. Porque eso me llama mucho que... Están oyendo a la mamá de Mateo, que se reintegró la mamá de Mateo. Diga que se reintegró usted, señora. Libre soy. Libre soy. Hola, ¿cómo están? ¿De qué eres libre? ¿De cuasi encierro? Sí, porque estaba encerrada. Ay, oyenta. Cuando yo me vi que iba al salón, yo decía, esto es la gloria para mí. Pero explíquenos eso del musical. Porque Dominicana, el conozcamos que está haciendo musical en España. El que hace el Rey León. Sí, sí, Daniel Mejía es el protagonista del Rey León, que lo fui a ver y es maravilloso, maravilloso. Pero esta oportunidad es un musical mío, que estoy escribiendo del Arca de Noé junto con Wadi y Jaque. ¿Qué? Todas las canciones son mías y me lo están comprando en España. O sea, es tú de aquí para allá. Espérate, 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 pero no diga eso como tan rápido, Fran. Espérate, tú estás escribiendo el Rey León. El Arca. El Arca de Noé. El Arca. Hace muchos años ya hay toda una escaleta escrita. Ahora estamos ya dándole los últimos toquecitos. Estamos en demos. El equipo completo trabajando desde España. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Tú escribes, mandas allá, revisan o es en conjunto todo el fraco? Mira, cuando yo hice mi primer contacto con Luis, le conté todo lo que tenemos nosotros desde aquí y a él le encantó absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, yo le estoy entregando prácticamente mi portafolio completo y él al instante hizo contacto con los grandes productores y productores ejecutivos de España. ¿Sería para dónde? ¿Para Madrid? Quiere comenzar en Madrid. ¿Quiere comenzar en Madrid? ¿En dónde? En Madrid, pero él quiere girar. De hecho, nosotros tenemos un espectáculo dominicano, ahora en febrero ya, y también quiere girarlo por varios lugares de España. Entonces también va a estar Pavel, va a estar Víctor Víctor, va a estar Maridalia, producido por mí y cantado también por mí. ¿No necesitas una presentadora para mí? Sí, claro, por supuesto, mi amor. ¿Tú no necesitas una gente que te lleve los guiones, libretos? Lo que necesitas es una presentadora. Un show planner. No necesitas más nadie. No necesitas más nada. No necesitas una presentadora. ¿Y un mini role manager? No. Y a Fran. Ay, a Mateo. Mira, mucha gente pudo haberse estado preguntando qué pasaba con Fran Seara, que no sabíamos de Fran Seara. La carrera de Fran Seara como que se apagó. Entonces, es un buen momento para explicar qué era lo que pasaba. Mira, tú sabes que a veces hablar de las cosas negativas no es tan positivo, pero lo único que yo le doy gracias a Dios es porque esto me sirvió para muchas cosas. Yo, lamentablemente, firmé con una discográfica, como muchos de los que estamos aquí en este país, en el mismo lío. Sí, sí, sí. Y, bueno, al mes de salir el disco vino una hecatombe, una hecatombe famosa de Van P, pero mi contrato era por 18 meses, o sea, lo que duraba el disco. La suerte es que yo no firmé ni como imagen ni como compositor mis canciones ahí, sino firmé la producción. O brilló, salíamos en el 2003 con esa canción, con un tema de Juan Luis Guerra, que Juan Luis casi no le da canciones a nadie, y pegándonos, llegando de Viña del Mar, de un exitazo, de una gira buenísima también por el país, ¡Bum! Viene el hecatome. Y se paraliza todo. La radio no podía sonar, por lo menos no con esa producción. Y un artista sin sonar no tiene esa son. Aunque, como le digo ya a María Dalia, que le pasó exactamente lo mismo con otra disquera, nosotros somos de los bendecidos, que la gente todavía te vaya a ver, a oírte cantar a todo tu vulcán lluvia de besos y hay amor en mi ciudad, y llenar los lugares, pero tú necesitas renovar tu carrera. Y bueno, esta oportunidad, esos 11 años me sirvieron para producir, para hacer mis empresas, asociarme a gente muy querida, que hemos hecho muchísimas cosas juntos, de espectáculos, musicales, obras teatrales, conciertos, o sea, que no lo cogí para sentarme en mi casa de agrito. A lamentarte. No, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Y esa base me ha servido para abrir otras puertas, mira, por ejemplo, lo del musical en España, y colocar muchas canciones, hacer equipos internacionales, que ahora yo sé que ya que estoy libre, lo puedo... Y qué pasó con esa producción, Fran, se perdió, porque hay... Se perdió, porque todavía, 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 al día de hoy, no se sabe lo que va a pasar. Porque esa canción tuya, con Audrey, para mí es... Yo la pongo aquí, varias veces, para mí es una de las canciones más hermosas que yo he escuchado. Gracias, cariño. O sea, eso se perdió. Hasta ahora está en manos del gobierno, me dieron la libertad como cantante. ¿Qué hace el gobierno con un disco? Han pasado varios gobiernos, y todavía no nos dan respuesta, pero ya yo entendí que eso es una historia pasada. Pero ustedes no pueden decirle que ustedes no están interesados en que le den dinero. Pero es que no hubo dinero nunca. Entonces, pagaron la producción... ¿Pero qué hace el gobierno con un disco? No, para que no vayan a creer que queremos cuarto. Todavía tú me dices a mí, mira, a Fran nos firmaron y le dieron 100 mil dólares, 200 mil dólares, me los costos de la producción. Y yo digo, bueno, yo tengo que buscar la cara de los 200 mil dólares. No, a nosotros nos pagaron 40 mil dólares por una producción en aquel momento. O sea, el costo de la producción, para nosotros, no un centavo. Y nosotros aceptamos hacer la producción así. O sea, que lo que realmente se cuantifique es la producción, el costo de la producción. Y de eso hace, fue en el 2003. Hace 14 años. ¿Tú me estás entendiendo? No sé, y así hay muchos. ¿Pero lograste salir? Sí, sí, claro, yo soy un hombre libre. Lograste salir, entonces ya tú... Un hombre libre, ya gracias a Dios sonando la radio. Qué bendición que de la forma que la gente lo ha aceptado, con llenarte de besos, con hay amor y el tucutú. O sea, volver con tanta alegría y con la receptividad de la gente de que qué bueno que estás otra vez aquí. Aunque nunca me fui, pero estoy ya en la radio de nuevo. Y eso es vital para cualquier cantante. Entonces, en carpeta, 2018-2019. 2018, vine de Europa, Argentina, viene la gira internacional, vienen unos proyectos bellísimos que se llaman Orgullo de mi tierra, en el cual no solamente estoy involucrado yo, sino varios artistas. Y unos musicales también aquí, obras teatrales que vienen en grande. En grande, en grande. Qué bueno. ¿Sabes? Se vas a aplicar. Yo me alegro muchísimo. Ya gracias. De verdad que sí. ¿Y para quién estás produciendo, además? Mira, hay un plan como... Porque él ahí calladito, tiene unos nombres que tienen canciones de él y... Pero un nombre... Bueno, ya oímos a Valeria Lynch. Bueno, con Ernesto tengo un plan muy lindo de una producción de duetos que están invitados. Comencé con Dani Rivera, ahora se hizo una canción de Doña Leonor Porchela de Brea. Hay un disco que queremos hacer de esas canciones para homenajear a esa número uno compositor. Claro que sí. Y Dani está, por supuestamente, inmerso también en la producción. Con invitados especiales tengo el disco que lo quiero hacer a duetos, como te dije, de canciones ya conocidas en otras versiones. Estas parrandas, estas navidades entre amigos, Fran, ¿tú has pensado en algún momento vender esos live? Mira, mucha gente me ha preguntado. Sería buenísimo, sería chulísimo que todo el público pudiera disfrutarlo. El problema está en que... Que tú vas a sacar los primeros cinco discos. No, sobre todo que muchas de las canciones que hacemos, sobre todo con los invitados, pues, de los artistas que cantan con nosotros, no todos son cantautores como Pavel, como José Antonio, como Vitico. Tienen derechos. Entonces hay derechos que no hemos solicitado. No, no por la onda, por los artistas y los publishing. Porque la onda tiene que sumarse a lo que digan los dueños de las canciones. O sea, si mañana a mí me dice Pierre o me dice Vitico que esa canción va, esa canción va, porque eso es de ella. Pero quizás no nos hemos puesto a pensar que pudiera ser todavía más grande, como lo menciona tú, para que haya un recuerdo. Siempre se graba de una forma un poquito más casera. Claro. Para recuerdo personal. Pero no puede ser distribuida por el tema de los... No, no, por el tema de los derechos. Exactamente. Claro que sí. Bueno, pues, exitazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me alegro, es verdad, que te encontré muchísimo de tu sold out de este fin de semana. Y yo me alegro de esa cosita tan preciosa. Gracias. Mira, mira, mira. Tú te vayas. Tú me lo vas a aportar tres años. No es mío. Bueno, pero ella me dijo que sí. ¿Yo? Tú me dijiste. No. Ay, no. Ay, no. Gracias, amor. Gracias, cariño mío. Muchísimo gusto que estés tan bien, con tanto buen plan en marcha. Me alegro muchísimo. Amén, 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 amén. Felicidades. Igualmente, corazón. Gracias por haber pasado por aquí. Es para decirle, pero no vaya porque está lleno. Pero está el lunes que viene, la próxima semana. El lunes que viene. Y es feriado. Y mira, que estábamos negociando Joaquín y yo, Joaquín Yara, que es el productor, de que el 25 de diciembre, pero mira, el 25 de diciembre, sorprendentemente siempre la gente busca algo que hacer. Claro. Quizás si fuera el día primero de enero, que la gente viene con la amanecida. Y sin dinero, por el 25 o no. Y sobre todo el que viene de fuera, que está buscando que hacer. Pues ya tiene una opción. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín Yara. Nos vamos un momentito de publicidad. Ya venimos.